Hola chicos, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. Hace rato estaba viendo en Facebook que salieron noticias de que un nuevo grupo de K-pop de chavas estaba debutando, pero lo curioso es que este grupo no es 100% coreano o asiático. Creo que es una coreana y las demás miembros son de Europa, España y Reino Unido, si mal no recuerdo. Y bueno, pues me llamó un poco la atención y vi varios comentarios buenos y malos sobre este grupo y lo que les gustó y lo que no les gustó, entonces quiero verlo por mí misma y pues ver y dar mi opinión sobre este nuevo grupo de K-pop. Y bueno, entonces esto es lo que vamos a estar accionando el día de hoy y vamos a ver qué tal está. El grupo se llama Kachi, o Kachi, no sé cómo se pronuncia. Sí, Kachi. Ok. Canta novio en coreano y mezclan frases en inglés. Nada más dos de las chavas medio parecen asiáticas, las otras sí de plano no. Me gustó el cabello de la que trae la mitad morada y la mitad así como que azul. O turquesa, no sé cómo se pronuncia. Ella medio parece asiática. La escenografía, o sea, el background del video como grupo. Los demás grupos de K-pop son diferentes y la ropa es muy llamativa. Y veo que también pone muchos efectos así en grupos de envies o videos musicales de K-pop. Sí, veía que muchos comentaban en Facebook de que les falta como que más energía a la hora de bailar. Y sí. La ropa está bien. O sea, si están tirando mucho a verse como un grupo de K-pop, la ropa está bien, pero... Siento que les falta un poco. Ok, la canción se llama You're Your Turn. Tu turno del grupo Kachi. Creo que acaban de debutar el día de ayer, 30 de abril. Ok, ya entiendo los comentarios negativos de mucha gente en Facebook. Sí están tirándole mucho a verse como un grupo K-pop. 100% K-pop. O sea, los que están en Corea son un Twice, un 21, un Blackpink. Pero sí siento que la coreografía les falta mucho. Y algo que tienen las canciones de K-pop, todas, sin dejar al lado ninguna, es que son muy... Los tonos, los beats, la canción en sí es muy cachesa. Es como que muy... Se te pega y no la puedes sacar a tu cabeza, la estás cante y cante. Esta canción no fue el caso. Siento que está muy apagada. Ok, puntos a favor. La ropa está padre. Las chicas están bonitas. Nada más dos si parecen asiáticas y las otras dos no. Están cantando obviamente en coreano y mezclan en inglés. Puntos negativos es que al momento de bailar como que les falta más energía. No tienen la energía que tiene un grupo de chicas K-pop. Entiendo el punto de que quieran varios grupos como que ir más allá, internacionalizarse. Pero siento que el K-pop es K-pop por una razón. O sea, hay muchos grupos que son 100% de miembros coreanos y otros mezclan a chavos o chavas de Tailandia, de Japón, de China. Pero vaya, el punto es que todos se ven asiáticos. Este grupo obviamente no es así. Hay otro grupo, EXP Edition, creo que se llama. Es un grupo de cuatro chavos también que ninguno es coreano. Son diferentes nacionalidades. Entonces, no sé que también les esté yendo ahorita. Pero a lo que voy es que está bien que quieran como que ir más allá. Romper barreras en la música y en el lenguaje. Pero no me parece muy bien que quieran como parecerse mucho a grupos que ya están en el mercado. Son como un K-pop wannabe, a eso me refiero. Pero no está mal, no estoy en contra. Ojalá les vaya muy bien estas chavas, pero sí, no. En mi opinión es como que el K-pop es K-pop por una razón. Entonces los demás grupos tienen que tratar como de que sobresale de otra manera. No tratando de copiar otros estilos que ya están establecidos. Está bien en el video, pero en lo personal no es mi favorito. Sí les falta más energía y la producción obviamente les falta también mucho. Ojalá y a estas chicas les vaya bien. Que le echen más ganas porque sí les falta un poquito más de energía. O sea, visuales están bonitas, pero siento que si es de K-pop tiene que ser más energético, un poco más llamativo, faltan más colores, falta la coreografía más fuerte en ese sentido. Pero bueno, a ustedes qué les pareció, dejen aquí abajo en sus comentarios, les gustó o no, qué les llamó la atención y qué no. Y bueno, yo creo que eso sería todo. El día de hoy iba a ir de viaje a Los Ángeles para el concierto de BTS, de este tour de Map of the Soul. Por todo el tema del coronavirus pues obviamente no pude ir, entonces es un poquito como que triste. Pero lo bueno es que lo van a posponer. Entonces ya no más falta esperar las fechas para ver qué día pues voy a poder ir. Quería comprarme una mercancía para poder dar un giveaway del merchandise de este tour, pero pues eso va a quedar también pues puesto en el canal. Y bueno, espero les haya gustado y nos vemos en el siguiente. Bye.